Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Heart in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Heart in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Heart in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ Poppy coloca Billy Bobby, icono mundial toda la eternidad Mira neta, poco con tocineta Quiero tetas, Nea, blonde fresa Jajajaja, hay que grabar la risa, tú déjala que suena Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Heart in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto Heart in D-Ghetto, E-N-A-D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailoteo, Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Ícono mundial toda la eternidad Billy Bobby, man, man, man BANG 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 Gracias.